La Ley de Servicios de Atención a la Clientela ya tiene la luz verde del Congreso y ahora pasará por el Senado. Se trata de una norma elaborada a partir del borrador que Anamato se dejó olvidado en un cajón y que comenzó a fraguarse hace ya mucho, durante el segundo gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. El texto del que se partía no era gran cosa, pero tampoco es que el Ministerio de Consumo se haya esforzado especialmente en convertirlo en una ley que nos proteja de verdad a los consumidores frente a la pasividad de las grandes empresas ante nuestras reclamaciones. Las compañías que cometen abusos habitualmente pueden estar bastante tranquilas porque aquí hay mucho humo y pocos avances. Van a tener nada menos que 15 días para contestar a nuestras reclamaciones. Además, si tardan más en contestar o ni lo hacen, pues no pasa nada porque el Ministerio no ha querido incorporar el derecho a una indemnización automática por no recibir respuesta o por hacerlo fuera de plazo. Una reivindicación que junto a otras muchas le hemos planteado desde Facua una y otra vez al ministro y a su equipo. Y ojo, que nadie se piense que eso de que resulte obligatorio que nos atienda un ser humano en lugar de un robot es una maravillosa novedad porque esa obligación ya estaba incluida en la legislación desde hace bastantes años. Por activa y por pasiva, hemos planteado la necesidad de introducir cambios de calado en el texto sobre el que se estaba trabajando para que la norma no acabase siendo lo mismo que dejó hecho el PP con una capita de pintura. Lamentablemente, en el Ministerio de Consumo ha optado por no atender la mayoría de nuestras grandes reivindicaciones. Parece que preferían aprobar cualquier cosa, una norma que no molestase demasiado a las grandes empresas para al menos así poder anotarse una ley en el currículum. ¡Qué poca valentía! ¡Qué falta de audacia! ¡Qué decepción, ministro Garzón! Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. Sí, ¿qué pasa, Rubén? Nada, nada, nada. Estaba haciendo nada, no te preocupes. Oye, bien, ¿eh? Bien. ¿Cómo cambia? Chupa de cuero informal, bien. Camisa blanca, hombre. España, camisa blanca de mi esperanza. Corbata verde, verde que te quiero, verde. Verde viento, verde rama. No, no. El problema, el timo está en el presentador. Que no mejoras. Que no mejoras, Rubén. Que no, hombre, no. Pero sí, desde que te dije lo de la corbata, pareces un pez globo. Que te vas y un chaval. Relájate, hombre, relájate. Madre mía. Voy a buscar yo un producto para cambiar. Que tienes que mejorar, que te lo tengo dicho desde el comienzo. Pero que no, que no mejoras, que no mejoras. No sé, a lo mejor que busque yo un presentador, de verdad. Me estoy pensando hasta que podría presentarlo yo. Venga, venga. Seguro que aparece alguien por ahí. Venga. No te preocupes. Chao. ¿Qué tal? Comenzamos. La moda de decorar los restaurantes para que parezcan una selva debe ir aparejada del cumplimiento de la obligación legal de utilizar plantas artificiales fabricadas con material ignífugo. Así lo establece el Código Técnico de la Edificación y también el Sentido Común. Y es fundamental que los ayuntamientos controlen su cumplimiento. Tras el incendio de la franquicia madrileña de la cadena Burro Canaglia, que ha causado dos muertos y una docena de heridos, los bomberos de Madrid ya han advertido de que llevan contabilizados cerca de 40 establecimientos de hostelería con lo que llaman decoraciones bomba. Más allá de las posibles responsabilidades penales que se deriven de lo ocurrido, en Facua hemos pedido a los ayuntamientos de las otras nueve ciudades donde Burro Canaglia tiene restaurantes que procedan a inspeccionarlos y abrir expedientes sancionadores y su decoración también es inflamable. Es fundamental que los hosteleros asuman que la legislación no establece las obligaciones por capricho y que el incremento de costes que puede suponer el uso de materiales ignífugos representa una garantía para evitar accidentes derivados de un fallo eléctrico o de flambear platos delante de los clientes. Atención a los pasajeros que pueden sufrir la anunciada huelga de pilotos de Air Europa porque si es así tienen derecho al pago de compensaciones. Los trabajadores de la aerolínea han convocado paros en todas las bases y centros de España los días 1, 2, 4 y 5 de mayo. Si cancelan tu vuelo tienes derecho a que te abonen entre 250 y 600 euros según el número de kilómetros que supongas. A esas cantidades hay que sumarles el reembolso del importe del billete si decides rechazar la fecha alternativa para volar que te ofrezca la compañía y si la cancelación del vuelo te pilla fuera de casa la aerolínea tiene que sufragarte los gastos que sufras durante la espera para el nuevo vuelo como por ejemplo la comida o el alojamiento. Ojalá los pilotos alcancen un acuerdo y suspendan la huelga. De no ser así esperamos que el conflicto pueda resolverse mediante el diálogo y no se vean obligados a declararse de nuevo en huelga en las próximas fechas porque la compañía no atienda en absoluto sus reivindicaciones. En esta legislatura se publican por primera vez las resoluciones sancionadoras de la Dirección General de Ordenación del Juego. El organismo dependía antes de Hacienda y ahora forma parte del Ministerio de Consumo que ha decidido dar más transparencia a su labor. Acabamos de conocer que en el segundo semestre de 2022 se impusieron sanciones por valor de 35 millones de euros a 20 operadores de juego por infracciones graves o muy graves. Aunque la difusión de esta información representa un elemento importante de avance en materia de transparencia, sería deseable que la publicación de las resoluciones se produjese en la fecha en la que se dictasen, en tiempo real, como hacen por ejemplo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o la Agencia Española de Protección de Datos. De momento Consumo las da a conocer cada seis meses, todas en bloque. Por ser feria. Esa es la respuesta que le dieron a una joven en una caseta de la Feria de Abril de Sevilla cuando preguntó por qué le habían incluido un recargo en el ticket que equivalía al 15% de los precios que aparecían en su carta. Un recargo que figuran los recibos con el concepto incremento en total. El casetero es el catering Rocío Panal y ya tiene una denuncia de Facua ante la Dirección General de Consumo y Mercados del Ayuntamiento de Sevilla. A ver si actúan rápido y les abren el expediente sancionador que corresponde. Por cierto, como la joven que se percató del fraude es socia de Facua, también estamos reclamando a la empresa que le devuelvan los 3 euros con 54 céntimos que le cobró de más. No, es que es muy fuerte. Todo el mundo saliéndose de los podcasts, ¿sabes? De, va, pues ya hay más podcasts que personas, yo no lo voy a hacer eso. Y él, ¿ahora qué viene? ¿A qué viene? ¿A tocar las pelotas? Porque él, ¿de qué sabe? No sabe de nada. Él va a hacer un podcast solo para meterse con gente, ya verás. Es que lo estoy viendo. Entonces, ¿para qué vas a hacer un podcast? ¿Para qué? Un podcast. Es que no puedo hacer una película. Él tiene que hacer un podcast, tío. Es que de verdad. Desmontando bulos. Muchas veces los bulos y las medias verdades que recibimos en grandes titulares no son cosechas de los periodistas que actúan de mala fe, sino de políticos que hábilmente han sabido colar ciertas informaciones que les vienen bien en determinadas coyunturas. Y en la coyuntura del incendio de un restaurante de Madrid el pasado 21 de abril, al ayuntamiento no le venía nada bien que en Twitter se estuviese extendiendo como la pólvora la información de que el local estaba catalogado por el consistorio como bar sin cocina. Dos días después del incendio, en la franquicia madrileña de la cadena de restaurantes Burro Canaglia, la vicealcaldesa, la ciudadana de momento Begoña Villacís, explicó a los medios que el local contaba con una licencia de cocina que se obtuvo en el año 1997. Les dijo a los periodistas que luego hubo un cambio de titularidad, pero la licencia se mantiene. Por tanto, a día de hoy, esa parte sí que estaba cubierta, dijo Villacís. ¿Por qué salió a aclarar eso la vicealcaldesa? Porque un usuario había publicado en Twitter una imagen sacada de la web del ayuntamiento donde se advertía de que el establecimiento estaba clasificado como bar sin cocina. Junto a Villacís, fuentes municipales se apresuraron a asegurar a la agencia EFE que esa catalogación como bar sin cocina no indica que el establecimiento no tenga licencia para cocinar, sino que se responde a la descripción que realiza el censo de locales, el cual no tiene nada que ver con la licencia ni con urbanismo, según dijeron desde el ayuntamiento, y que todo podía deberse a un error en el epígrafe. Sin embargo, la información del censo de locales sí que tiene que ver con urbanismo. Los epígrafes relativos a los tipos de establecimiento son una clasificación creada por el consistorio, revisada por última vez en el año 2018, y según su manual de definiciones, esa clasificación se realiza, y cito textualmente, con el fin de utilizarla en los distintos procedimientos de gestión administrativa. Licencias urbanísticas, campañas de control de comercio, consumo y sanidad, así como en el nuevo censo de locales y actividades. De la elaboración de esa clasificación se hicieron cargo, de manera conjunta, la Dirección General de Estadística y la de Coordinación Territorial del Ayuntamiento. Y dentro de esa Dirección General de Coordinación Territorial, concretamente participaron tanto su servicio de sanidad y consumo, como el de urbanismo y medio ambiente. Desde el Ayuntamiento hicieron circular, además, entre varios medios de comunicación, como El País y La Sexta, una imagen de esa licencia del año 97. El País fue el primero en dar la información y tituló que el establecimiento tenía licencia de cocina desde 1997. En su reportaje destacó que la información que indicaba que estaba clasificado como bar sin cocina era un pantallazo que había publicado una cuenta de Twitter con 200 seguidores. Lo que no aclaró es que ese pantallazo estaba sacado de la página web del Ayuntamiento de Madrid. Tras la información del país, numerosos medios salieron a contar lo mismo. Pero lo que se puede comprobar al leer el contenido de esa licencia es que la cocina que autorizaron a la cervecería que había allí entonces tenía unas características muy distintas a las de la cocina del burro Canaglia incendiado. Y es que el documento, con la licencia de hace 26 años, recoge solo una cocina equipada con cuatro fuegos y planchas de funcionamiento a gas butano, un horno eléctrico de convección y una fermentadora. Pero resulta que los establecimientos de la cadena sevillana Burro Canaglia cuentan con horno de piedra y parrilla con brasas. Así se desprende de la carta que tienen colgada en su página web y así consta también en la carta de la franquicia de Burro Canaglia en Madrid que puede verse en distintas páginas web. El alcalde Martínez Almeida indicó posteriormente a los medios de comunicación que la empresa no había solicitado ningún cambio en la licencia. Así que el restaurante estuvo 16 meses funcionando con una cocina que tenía poco que ver con la que le permitía ese documento tan exageradamente difundido por el ayuntamiento para aclarar no se sabe qué. Después, además, hemos conocido que la policía municipal había levantado un atestado sobre el restaurante porque estaba llevando a cabo obras sin licencia. Pero la empresa argumentó que se trataba de obras menores para las que no requería de esa autorización municipal. Así que el ayuntamiento archivó la denuncia policial creyéndose la palabra del empresario y sin comprobar siquiera el resultado de esa reforma sobre el local. Reforma que incluyó una nueva decoración basada en plantas artificiales altamente inflamables. A continuación, Keka Sánchez tiene cosas que contarte sobre un fraude de siempre que ha vuelto con fuerza esta temporada. Suplantar la identidad de la gente para cambiarnos de compañías de lúcidas. Te ayudamos. El asesoramiento de Keka Sánchez. Ya. ¿Qué tal? Y ahora, te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. Si acabas de darte cuenta de que te han cambiado de comercializadora del uso de gas sin tu consentimiento, no solo tienes derecho a volver de inmediato a tu anterior compañía o a cualquier otra que te ofrezca mejores tarifas. La empresa que te ha dado de alta de forma fraudulenta debe devolverte el importe íntegro que te haya facturado. Sí, todo el dinero. Aunque lleves uno o varios meses con la nueva compañía. La ley te exime de pagar ni un céntimo a cualquier empresa que te dé de alta en un servicio sin que lo hayas solicitado. Hayas o no disfrutado el servicio. Lo primero que tienes que hacer es comunicar a la compañía que te ha dado el cambiazo en tu contrato. Mejor hazlo por escrito a la dirección de correo electrónico que tenga habilitada para atender reclamaciones o mediante un correo certificado a su dirección postal. En el asunto del mensaje deja bien clarito el motivo. Pon algo así como Me han dado de alta sin mi consentimiento. De entrada, la comercializadora debe contestarte a la reclamación en el plazo máximo de 5 días hábiles. Si no lo hace, además de devolverte todo el dinero que te haya cobrado y anular cualquier factura pendiente, también tendrá que abonarte una compensación de 30 euros. Si no firmaste ningún contrato en papel o de forma electrónica, ni existe ninguna grabación con tu voz en la que aceptes el alta del servicio, la compañía no tiene otra acción legal que aceptar lo que reclamas. En ocasiones, los comerciales que se dedican a ofertar tarifas de compañías energéticas simulan que los usuarios han aceptado el alta. La investigación del origen del fraude es responsabilidad de la comercializadora. Tú no tienes que demostrar que firmaste absolutamente nada. Es la compañía la que tiene, en todo caso, que aportar las pruebas de que sí lo hiciste para rechazar tu reclamación. Dada la gravedad de este tipo de fraudes, debes ponerlo en conocimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El alta fraudulenta no solo implica que tienes derecho a que te devuelvan el importe de las facturas, sino que deben derivar en una sanción económica. Es más, si efectivamente existe un contrato en el que han simulado tu firma o la grabación de una llamada donde se hacen pasar por ti para activar el servicio a tu nombre, pueden haberse cometido delitos de suplantación de identidad y falsedad documental. Así que los hechos los puedes denunciar ante la Policía Nacional, la Guardia Civil o mediante un escrito al juzgado de guardia. Y si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes. Únete a Facua, porque unidos los consumidores somos más fuertes. Y a continuación, vuelve Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. Te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre cortes de luz por error de la eléctrica, porque algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Iberdrola ha tenido que indemnizar con 600 euros a un socio de Facua después de que le cortaran la luz en su vivienda durante nueve días, debido a lo que la empresa achacó a un error. Los hechos ocurrieron en octubre del año 2021 en el domicilio de Andrés, un usuario de Las Palmas, cuando una interrupción de su suministro eléctrico se prolongó durante nueve días, hasta el día 21 de ese mes. Esto le provocó numerosos perjuicios, como que se le echara la comida a perder, sumados a los propios inconvenientes de no tener luz en casa durante tanto tiempo. Andrés empezó a dirigir numerosas reclamaciones contra Iberdrola, exigiéndole responsabilidades por el incidente, pero la empresa ni siquiera se molestaba en responderle. Le daban igual todos los daños que había causado a su cliente. El afectado decidió entonces asociarse a Facua para que le ayudásemos en su lucha contra la eléctrica. Fue ya en abril del año 2022 cuando vino a nosotros y nos dirigimos a Iberdrola, exigiendo que compensara a Andrés por esos nueve días, tal y como señala la legislación. Tuvimos que insistir, ya que Iberdrola tampoco quiso darse por aludida con nuestros escritos, y en octubre del año pasado, finalmente se dignó a responder. Pelo lo hizo para echar balones fuera. Dijo que la culpa era de la distribuidora, un elco en densa, y se limitó a decirnos que acudiéramos a la Junta Arbitral de Consumo si no estábamos de acuerdo con esta respuesta, con un par. Y claro que no estábamos de acuerdo. Iberdrola no podía desentenderse así como así. Realizamos una nueva reclamación, aportando en esta ocasión un documento facilitado por la distribuidora, en el que se decía que la orden de cortar el suministro a Andrés la había dado la propia Iberdrola. Y ahí la compañía tuvo que reconocer el motivo de la interrupción del suministro. Resulta que, por un error, según ellos, habían dado de baja el contrato de Andrés en septiembre del año 2021 y no lo volvieron a dar de alta hasta el 20 de octubre, lo que motivó el corte durante esos nueve días. Pero es que Andrés nunca había solicitado baja alguna, así que le correspondía la indemnización que estábamos solicitando desde el inicio, entre otras cosas porque Andrés no había dejado de pagar la factura, no había ningún motivo para darle de baja del servicio. Aplicamos la Ley General de Defensa de los Consumidores al señalar que todo perjudicado tiene derecho a ser indemnizado por los daños causados en bienes o servicios. Y sobre todo, teniendo en cuenta que la culpa había sido de Iberdrola como comercializadora de electricidad. Así que finalmente hemos conseguido, por fin, que la compañía entregue a Andrés una indemnización que se ha tasado en 600 euros por los perjuicios causados a lo largo de todo ese tiempo. Pues acabamos por hoy, terminamos nuestro séptimo programa. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En Ocasiones Veo Fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Bien, ¿no? Hoy la cosa ha ido a rodar, pero lo del aire acondicionado o lo resolvemos ya o nos morimos aquí todos. O sea que si esta semana no nos instalan el aire, paramos el programa y volvemos cuando bajen las temperaturas, que creo que es en torno a diciembre en Sevilla. Marcan para la semana que viene, creo 45 grados ya. Así que bueno, vamos a ver qué hacemos. Voy a llamar a Sergio, así que dejadme solo, dejadme solo, porque ya sabéis la que se puede liar después de la última vez. Mánager cabro, aquí. Hola, Sergio. Hostia. Ay, Dios. Sí, ¿qué pasa, Rubén? No, estaba, estaba liado, estaba liado. ¿Qué? Estarás contento, ¿eh? Esto va mejorando a fraudes agigantados. Mira, debería dedicarme yo a ser poeta. Está subiendo el podcast, como suben las denuncias que hacéis y ganáis. Bien, todo por el pueblo, pero sin el pueblo. No, 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 esta no es así. No es así. Bueno, da igual, da igual. La palabra pueblo es fundamental. Para el pueblo, todo. Para el pueblo y con el pueblo. Esta es buena. Te estás convirtiendo en un Robin Hood con corbata, pero un héroe para el pueblo, ¿eh, chaval? Y las flechas, esas denuncias y multas a las empresas del juego, que siempre hacen trampas en el juego. Flechas que también son como rayos matadores a las eléctricas, que te dan de alta por la cara. Muy bien. Tío, que la gente me está parando por la calle y me felicitan por el cambio que he conseguido hacer contigo, transformándote. Rubén Transformer. La película. Ya lo estoy viendo. Oye, eso sí, vamos a ver. Has adelgazado un poquito de más, ¿eh? Y ahora estás más feo, macho. No sé, te pasa como estos actores americanos, ¿no? Que les besan las pelis y están muy bien. Y de repente los besan natural y están feos, feos. Bueno, pues tú tienes que tener más mofletitos, que estás más feo así de legado. No sé. Mofletitos. Eso da la sensación de niño sano. ¿Lo entiendes? ¿Eh? ¿Eh? Mofletitos. Mofletito, venga. Sigo mirando lo del casting, ¿eh? No te... Sí, es que veo que te vas a quemar, macho. Esto es mucho para ti, este éxito. No, no, no. De no ser nada, hemos alcanzado las más altas cotas de la miseria. No, en miseria no. Del éxito. Eso es. Te vas a quemar. Te lo digo yo. Te de eso sé mucho, chaval. Que eres muy grandito. Venga, venga. A comer chuches. Venga, chuches, chuches, chuches. Chao, chuches. Chao. Chao, chuches. Chao, chuches. Qué bueno, ¿eh, tío? Hasta luego. Chuches. Mofletitos. Madre mía. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez.